Te agradezco la paciencia que tuviste, pero bueno, creo que es una de las enseñanzas más importantes en la cuchillería. Tener paciencia, hacer las cosas muy tranquilo y disfrutándolas, porque los apuros siempre nos juegan una mala pasada. Bueno, terminamos con una planchuela de acero damasco de 96 capas. Hoy lo que vamos a hacer es, la vamos a limpiar y la vamos a multiplicar por 3, 272 capas. De ahí vamos a sacar un criollo ladder, que es el del video, de 13 centímetros de largo de hoja. Y voy a guardar otro para otro criollo que es un cuota de lluvia. Así que bueno, acompáñame durante todo el video, que te voy a ir pasando una cantidad de piques. Y hoy le vamos a dar forma a este pedazo de acero. Como siempre, la seguridad ante todo, delantal, guantes y mascarilla. Lo primero que vamos a hacer es limpiar bien la cascarilla, para que quede bien limpito y podamos caldear sin ningún problema. Ahora que tenemos nuestra palanquilla limpia, la vamos a dividir en 3. Nos va a quedar un damasco de 288 capas. Como consejo y recomendación, siempre cortar un par de centímetros de las puntas. ¿Por qué? Porque de un lado va la soldadura, y de otro lado es donde sufre más deformación el patrón de damasco. Siempre tener bastante cuidado en la hora de la limpieza. Un poco de solvente, un papel, limpiarlo bien. Y después lo vamos a soldarlo. La fragua siempre tiene que estar precalentada. O sea, la prendemos mientras hacemos todo este proceso. Bueno, ya no llegamos a temperaturas de 700, 800 grados. Nos vamos, le ponemos un poquito del polvito blanco, bórax. Dejamos que se derrita bien, que entre bien entre las capas. Y volvemos a la fragua. Ahí, cuando empezamos a ver que empieza a burbujear y empieza a tener un movimiento, ya significa que estamos a temperaturas de 1000 grados. Es momento de ir a caldear nuestro paquete. Golpes contundentes, precisos y rápidos. Muy importante, ¿para qué? Para que la presión haga que se caldee nuestras capas. Un poquito más de bórax y después hacemos unas apetaditas en la prensa para asegurar que se caldee todo. Un gran abrazo a los amigos de Arribas. Y bueno, y ahora empezamos a estirar nuestra palanquilla de acero de amasco de 288 capas. No se olviden que acá tenemos que sacar dos cuchillos. Un cuchillo de 13 centímetros que facilitamos en el video. Por eso empiezo a apetar un sector solo de nuestro paquete de amasco. Por eso por ahora estoy trabajando con un sector de 12 centímetros. Ahora corto un pedacito para trabajar con nuestro cuchillo más tranquilo. Y ahora empieza la parte de darle forma. Vamos a darle forma al botón y luego a la espiga. ¡Gracias! Ahora que tenemos nuestra espiga pronta, es momento de empezar a hacer el arte. Vamos a darle el patrón ladder a nuestro amasco. Lo voy a hacer con la prensa de los amigos de Arribas. Lo que hacemos es presionar el acero hacia abajo. Luego lo emparejo un poquito. Y eso nos va a dar el patrón ladder. Enderezamos bien la hoja. Todo bien derechito. Nuestro criollo ladder está casi casi pronto. No quería dejar pasar. Bueno, como vieron, hice el patrón, lo hice mediante presión con la matriz de los amigos arriba. Lo que hice fue introducir el patrón hacia adentro y después nos va a dejar el ladder. Si no tuviera una matriz, lo que tendría que hacer sería agarrar ahora y devastar, hacer rayas como están acá. Más o menos de unos 2 milímetros, dependiendo del espesor de tu cuchillo. Y después iría a la forja y estiraría. En este caso, no. En este caso tengo que desbastar y ahí se va a revelar nuestro patrón. Así que bueno, vamos a dejarnos de hablar y vamos a revelar este amasco. Ahora es el momento de empezar a dibujar líneas y dibujar la forma de nuestro cuchillo. Como siempre digo, los cuchillos de damasco no es muy recomendable darle forma mediante forja porque lo que hacemos es distorsionar el patrón. Siempre que podemos nos guardamos algún pedacito para el botón con la tapa trasera y ahora vamos a tirar líneas para ir al desbaste. Vamos a tirar las líneas del lomo, un imán, ahí hacemos dos líneas, hacemos dos tajitos para diferenciar la intercensión entre la hoja y el botón y nos vamos a la fijadora de banda. Bueno, vamos demasiado rápido en el video, en realidad no es tan rápido, les digo para que tengan paciencia. Ya tenemos el lomo y el filo definido. Ahora vamos a definir el ricaso y le vamos a dar forma a nuestro botón. Con la amoladora sacamos los sobrantes, con mucho cuidado siempre, ¿no? Ya tenemos dibujado cómo sería nuestro botón y ahora vamos a devastar con mucho, mucho cuidado. Hay que dominar mucho la ansiedad porque cuanto más cerca estamos del final, más nerviosos los ponemos y más apulados. Así que muy tranquilo toda esta parte. Vamos a darle forma a nuestro gavilán. Llegó la parte de definir nuestro botón. Lo pintamos, lo marcamos bien, hacemos las líneas y como siempre digo, yo lo hago con la amoladora, si no estás muy vaquiano, hacelo con una sierra de mano. Un poco de lima, vamos a dejar un botón barrilito bien discreto. Si prendemos la forja significa hacer una cosa, se viene el templado. Lo primero que vamos a hacer es un normalizado. Llegar la temperatura de forja y dejarlo enfriar lentamente. Ahora se viene el templado. Bueno, 850 grados, 950 grados, boom, al aceite. Ahí lo vamos a dejar enfriar. Nuestro cuchillo está templado, quedó derechito, quedó todo, todo impecable. Ahora la pregunta es saber si está templado. Para eso vamos a utilizar la lima, para hacer la prueba de lima. Suena precioso. Nuestro cuchillo está templado. Siempre cuando haga la prueba de lima que esté frío. Ahí cambié de guante, estamos medio jodidos de guante. Siempre que haga la prueba de lima que esté bien frío. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es un revenido. ¿Qué es un revenido? Es sacar tensiones internas. Lo vamos a llevar al horno, 220 grados, durante una hora. Bueno, desquiciados, desquiciada, bichillería. Un poquitito más de paciencia, que ya lo hablamos. La paciencia es una virtud. Lo vamos a llevarse al revenido. Y mañana o pasado, vamos a ver qué pintura nos esconde este criollito hermoso. Así que bueno, un poco más de paciencia. Desquiciados, nos vemos en unos días. Si te gustó, déjame un comentario. No te olvides de darme un like. Y también compartir. Así llegamos a más gente. ¡Suscríbete al canal!